Abrir la puerta. El faltar del aire y el sudor que me gotea en el cuarto. Por soledad me veo encerrado. No veo ventanas, pero una puerta de papel está enfrente de mí. La empujo con manos, cabeza y espaldas. La puerta chirría fatal. Pero, estierra y sangre, el hombre no me abrirá. Sangre. Sangre por la nariz. Sangre por la boca. Sangre por la cabeza usada como tinta. Manos, cabeza, espaldas, cansancio. Con la cabeza como de la vestruz en la arena, todavía la empujo. Pero, estierra y sangre, el hombre no me abrirá. Tengo vértigo. Grito como un buen matadero. ¡Abrid la puerta! ¡La puerta, abrid! Pero, estierra y sangre, el hombre no me abrirá. ¡Agrícate! ¡Agrícate! ¡Agrícate!